Tengo la vida Las apariencias Soy para ti La desconocida ¿Sabes? Mis sueños Sabes mi necesidad De poneros a mis pies Pero cabe mucho más En mi complejidad Que mujeres a la vez Y mi solo cuerpo Amor, yo no soy como piensas Soy para ti La desconocida Son venganosas Las apariencias Soy para ti La desconocida Amor, yo no soy como piensas Son venganosas Las apariencias Amor, yo no soy como piensas Soy para ti La desconocida Amor, yo no soy como piensas Amor, yo no soy como piensas Soy para ti Soy para ti La desconocida Son venganosas Las apariencias Soy para ti Soy para ti La desconocida La desconocida Amor, yo no soy como piensas